La noticia del momento es el giro que está dando la asociación local, a pesar de que el Comité Ejecutivo Nacional ha dicho que primero se va a resolver el problema federal, la elección para que el PRI recupere los pinos y a los 30 días se resolverán las gubernaturas de los estados pendientes en los cuales el PRI tendrá la oportunidad de tratar de recuperar Jalisco, Aguascalientes y Morelos, porque Tabasco y Yucatán actualmente están en poder del PRI, a pesar de que en Yucatán ya hubo alternancia, pero en Tabasco nunca la hemos tenido. Para tal fin se ha venido dando un giro de las encuestas, tuvimos Beltrán y Asociados, tuvimos Parametría, tuvimos algunas y la última es la encuesta de Roy Campos, de la encuestadora Mitofsky. Realmente llama la atención el hecho de la pregunta tendenciosa donde a Humberto Mayanz lo sacan de la carrera por la gubernatura y lo repiten y después de ello pues solamente preguntan sobre otros nombres. Baja muchísimo la votación, sin el nombre de Humberto Mayanz todo queda en poca cosa. Sin embargo, ellos cometen el error de preguntar sobre cómo conoce la gente, cómo conocemos los abasqueños a los aspirantes al gobernador y ahí incluyen el nombre de Humberto Mayanz quien de plano, de calle, encabeza la votación con el 62%. Esto quiere decir que cuando hacen la pregunta de cómo están las preferencias electorales entre el PRI y el PRD, que vemos que cada día el PRD se va acercando, lo que necesitamos son un candidato, no fabricar candidatos a la fuerza. Necesitamos que el candidato traiga los votos por sí mismo, con su personalidad, con su experiencia, con su hechura, con todo el camino andado. En este caso lo prueba la respuesta de los tabasqueños a la pregunta. Humberto Mayanz Cannaval, que ha ocupado dos veces la Secretaría General de Gobierno y actualmente ha sido el único que ha tenido la fortaleza de renunciar a su cargo desde hace ya bastante rato para trabajar como ciudadano su candidatura, sin embargo, respetando los tiempos electorales, él no hace reuniones públicas, no se abraza con viejitas, no besa niños, no anda gastando dineros públicos porque no los tiene y no dispone de ellos, él está simplemente obedeciendo la ley. Sin embargo, Humberto sabe lo que tiene entre manos, conoce a sus amigos, tiene su experiencia y seguramente va a ser el candidato del partido y va a ser el que retenga el gobierno del estado de Tabasco para el PRI y le dé seguridad al gobernador, a los funcionarios y a todas las gentes que en este momento están pensando en otro tipo de candidato.